Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar tres leyendas navideñas que están pasando, que siguen pasando hasta el día de hoy en todo el mundo, chicos. La verdad es muy interesante aprender y saber costumbres y tradiciones de otros países. ¿Qué les parece, chicos? Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Denys y este es mi canal. Por favor, suscríbanse si no se han suscrito, den manita arriba, activen su campanita para que les avise cuando subo otro video. Y pues bueno, chicos, para no hacer más larga la introducción y no se me aburran, vamos a empezar con estas tres leyendas que espero que les guste. La verdad es muy, muy interesante, chicos. Sinceramente, leer de esto fue algo que yo no conocía y pues la verdad sí, en cada país tienen diferentes estilos de costumbres, leyendas, tradiciones, que la verdad sí es bueno conocer. Pues bueno, chicos, empezamos con nuestro video. La Befana, leyenda de Navidad de la reina maga de los niños italianos. Su origen está ligado a las tradiciones agrarias paganas que celebran el renacimiento de un nuevo año. De hecho, la Befana representa el fin de la Navidad. El aspecto de la anciana corresponde a la representación del año viejo. Una vez terminado, se podía quemar como sucedía en muchos países europeos, donde existía la tradición de quemar títeres vestidos con ropas viejas durante el inicio del año. Una hipótesis sobre el origen de esta tradición es que la relacionan a la Befana con una fiesta romana que se celebraba al inicio del año en honor a Guiano y a Estreña, donde se intercambiaban regalos. La bruja Befana se identifica también con algunas figuras de la mitología germánica, Olda y Berchtta, como personificación de la naturaleza invernal. La leyenda es muy antigua, chicos, pero muy antigua, digo yo. Los reyes magos perdieron por un momento de vista la brillante estrella que les guiaba, porque unas nubes muy oscuras ocultaron su estela. Los reyes magos, desesperados, comenzaron a preguntar a todas las personas que encontraban por su camino. Primero fue un pastor que no supo qué contestar. ¿Una estrella? Preguntó extrañado el pastor. Sí, con estas nubes no se ve ninguna. Andando por el mismo camino, los reyes magos se encontraron con un niño que tampoco supo contestar a su pregunta. ¿Había una estrella muy brillante en lo alto del cielo? Pero hace rato que dejé de verla, y mis papás nunca me dijeron dónde está ese sitio que buscáis. ¿Belén? ¿Dónde está Belén? Nunca me he llevado con él a ese lugar. Los reyes magos continuaron preguntando a diferentes campesinos del lugar, pero ninguno supo contestar. Y justo cuando ya estaban a punto de perder las esperanzas, cuando comenzaban a pensar que estaban realmente perdidos y no llegarían a tiempo a ver al niño Jesús, se encontraron con una anciana de cabellos blancos y ropa muy oscura, la bruja Befana. Los niños del lugar le tenían miedo, e incluso le llamaban bruja, porque siempre estaba sola y andaba con ayuda de una vieja escoba por los caminos muy largos y misteriosos. Pues fue justo la anciana Befana la única que les pudo decir a los tres reyes magos qué camino seguir hacia Belén, ya que de tanto andar una vez, la anciana Befana consiguió llegar hasta Belén. Para agradecerle su ayuda, los tres reyes magos invitaron a la anciana a seguir el viaje con ellos, pero ella se rehusó. Más tarde, la anciana Befana, arrepentida de haber dejado pasar la oportunidad de ver al recién nacido, salió en busca de los tres reyes magos, pero ya era demasiado tarde y no consiguió ya dar con ellos. Fue entonces cuando decidió regalar un dulce a todos los niños que se encontraran en su camino, con la esperanza de que alguno de ellos fuese el niño Jesús. Desde entonces, todos los niños reciben en Navidad un regalo sorpresa o dulce de la anciana Befana, en recuerdo del día en que nació el niño Jesús. Pues bueno chicos, ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Ay Dios mío. Pues bueno, esta es una leyenda italiana y pues seguimos con la segunda leyenda chicos. La leyenda navideña de Ded Moroz, el Papá Noel de Rusia. En las tierras frías de Rusia, el folclor tradicional sustituye al querido gordinflón de mofletes sonrosados, Papá Noel, Bordet Moroz, un anciano alto, corpulento y también de largas barbas y cabellos blancos. Es este personaje ancestral, sacado de la mitología eslava, quien se encarga de hacer la entrega de los presentes en las casas. Las similitudes entre uno y otro no solo se refiere al físico. Ambos, Papá Noel y Ded Moroz se caracterizan por ser seres bondadosos y artífices de la felicidad de los niños en los hogares. Sin embargo, si Papá Noel hace su gran aparición en la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 en todo el mundo, chicos, Ded Moroz visita a los pequeños en Rusia con la llegada de año nuevo, chicos, ¿se imaginan? Pues bueno, continuamos. Ded Moroz siempre está trabajando para que los sueños de los Benjamines, bueno, también a los adultos, chicos, no debemos olvidar que todo adulto tenemos un niño adentro, pero bueno, se haga en realidad. Sin embargo, pese a ser un ser del mundo de magia y fantasía, nuestro héroe también se cansa. Y es que Ded Moroz ya es muy mayor y tanto trabajo le agota. Pero la felicidad de los pequeños es lo que está en juego. No puede permitirse un largo retiro para descansar. un día se le ocurrió pedirle ayuda a su nieta, que aquí les voy a dejar el nombre, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es algo así. Es Negurosca. ella era una hermosa hada, hija del hada de la primavera y de Frost, señor de la escarcha. Su pelo era blanco y suave como la nieve y sus ojos tan claros y azules como el cielo cuando no hay nubes. Un día, el anciano le propuso lo siguiente a su nieta. Es Negurosca. Se me ha ocurrido una idea, le dijo a la joven. Dime, abuelo, ¿de qué se trata? ¿Qué te parece si por un año nuevo dejamos una sorpresa a cada niño? Pero no pueden vernos, si no, no sería una sorpresa. Y su nieta contesta. Uy, es mucho trabajo, abuelo, pero es una excelente idea, esto es fantástico, me encanta. Así, que ese año comenzaron a poner en marcha su idea. De Edmoroz vestía de rojo, le encantaba llevar una enorme capa roja que le había confeccionado su nieta. Ella vestía de azul, era su color favorito. El anciano llevaba muchos meses fabricando un trineo de madera y al fin lo tenía preparado. Buscó sus mejores troikas, esos son caballos típicos de Rusia, y empezaron a recorrer la zona para llevar regalo a los niños. Desde entonces, Deadmoroz y la doncella de la nieve reparten cada año a todos los niños de la zona juguetes y regalos que les hacen por un día y los niños más felices del planeta. ¿Qué les pareció, chicos? Muy interesante, ¿no? La verdad es padrísimo aprender otras costumbres de todo el mundo, la verdad, y leyendas increíbles. Pues seguimos adelante. Los trece hombrecitos de la Navidad. Esta es una leyenda islandesa para niños, grandes, primos, familiares, mamás, papás, abuelos, para todo el mundo. Esta es una preciosa tradición en Navidad. ¿Te imaginas que no hay un papá Noel? ¿Te imaginas que hubiera trece de ellos? Esto es lo que sucede en Islandia. Allí los niños reciben la visita de trece hombrecitos de la Navidad. ¿Se imaginan, chicos? ¡Qué interesante! Bueno, aquí te voy a contar en qué consiste esta preciosa leyenda. Después, descubriremos quiénes son los trece hombrecitos y por qué llevan regalo a los niños islandeses. Y empezamos. Cuenta una antigua leyenda islandesa que hace mucho, pero mucho tiempo, en las montañas más áridas y frías de este país, vivían los hijos de una ogra llamada Grilla. Ellos eran hombrecillos muy bajitos, similares a los duendes, y tenían unos nombres muy peculiares. Sí que eran peculiares, chicos. Los trece hombrecitos se llamaban Palote de Redil, Pasmarote de los Barrancos, Bajito, Lame Cucharones, Lame Casos, Lame Cuencos, Portazos, Traga Yogures, Robachorizos, Mira Ventanas, Huele Puertas, Robacarnes, Y Pide Velas. ¿Se imaginan esos nombres, chicos? Son súper chistosos. Bueno, a ellos les gustaba gastar muchas bromas a los niños, hasta el punto de atemorizarles. Todos ellos eran hermanos, y cada uno tenía una particularidad. Eso sí, les encantaba esconderse entre las rocas, la nieve o los glaciares. Los niños tenían auténticas pesadillas y cada vez que veían alguno de estos, salían corriendo esconderse a sus casas. Los habitantes de este lugar, enfadados con esta actitud, decidieron pedir ayuda al reyo gobernante del lugar. Al principio, este no les escuchó, hasta el día en que a sus propios hijos recibieron la burla de estos hombrecitos. Harto de esta situación, decidió castigarles de esta forma. Si no querían ser desterrados de por vida de Islandia, debían llevar un regalo a cada niño, un día al año, como recompensa por todo el mal que les habían hecho. Los hombrecitos, que eran trece, acordaron llevar los regalos el antes del 25 de diciembre y la Navidad tendría que comenzar trece días antes de esa fecha. Cada uno de ellos debería recoger un largo camino hasta la casa de un niño, pero como seguían siendo un poco traviesos, se imaginan, además del presente, dejaban también una travesura. Además, decidieron que sólo dejarían regalo en forma de juguete, libro o dulce a los niños que se habían portado muy bien, chicos, y a los que se habían portado mal, sólo les dejarían una patata. por eso no fuera poco. También acordaron no renunciar nunca a su carácter travieso y burlón. Durante esas dos semanas previas al 25 de diciembre, los hombrecitos gastarían bromas en cada hogar y como son invisibles, podían hacerlo sin disimulo. Y es así como desde entonces, los niños islandeses no reciben la pisita de papá noel, sino la de 13 papá noel, o sea, 13 hombrecitos que deciden cada navidad si dejarán regalo o una patata a los pies del abeto navideño de cada hogar y de paso gastan alguna otra broma para dejar constancia de que pasaron por allí. Pues bueno, chicos, ¿qué les pareció? Súper chistosos, ¿no? ¿Se imaginan tener 13 hombrecitos entre las casas así, caminando por todo tu hogar y haciendo desastres? Pues bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero de verdad que les haya gustado mucho, mucho, mucho estas leyendas navideñas. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Les deseo todo lo mejor, lo mejor del mundo. Acuérdense que lo negativo háganlo a un lado siempre, por favor. Siempre positivos. Les mando muchos, muchísimos besos. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y activen su campanita para que les avise cuando subo otro video, chicos. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Se cuidan. Adiós. 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 Adiós.